¿Qué es la asociación de los detalles? De malhechores, enriquecimiento ilícito, todos esos cargos que tienen que ver también con testaferros y demás. Ese es el asunto. Es cuestión ahora de decir, yo meto mi cabeza. Meter cabeza, punto. Es decir, ok, pasaste de las maneras, te vas. Diciendo, no, no, ahí no se cometió absolutamente nada. Juro sobre la mano del otro que yo también meto la mano ahí por esa defensa. Eso es lo más difícil del asunto. Vamos a ver los pagos. Los pagos que se hicieron, como decía el ingeniero Pagán, cuando llegó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de la Obrera del Estado, venía en cierto modo con una demanda social de que aquella oficina hasta desapareciera. Ustedes recuerdan las protestas en el entorno de la OISOE. Y él dijo, yo vengo a trabajar limpiamente, yo aspiro a que este órgano se maneje con transparencia. De verdad que en ese momento, si uno hablaba con Pagán, lo veía seducido por esa idea. ¿Qué pasó en el camino? No lo sé. No conozco tanto los cargos que se le han presentado. Habría que esperar a ver qué le han presentado. Pero obviamente una idea ya la daba Nuria Piera en esta investigación. El año de julio, el señor Francisco Pagán le pide a, me imagino que al de Haciendas, que por la presente solicitamos el desembolso de un monto adeudado de 181 millones 874 mil 975.38 centavos a favor de Don Medical Supply. Saldo de cubicación con el contrato supuesto 03-2019 por equipos médicos e imágenes de varios hospitales en todo el país. Según esto, hay que ver el detalle del contrato firmado por Francisco Pagán Rodríguez. Pero también aquí vemos otra cantidad que se le da a esta empresa del hermano de Danilo Medina, justo el 9 de julio. Por la presente solicitamos el desembolso de 12 millones 193 mil 877 a Don Medical Supply con el RNC tal cual. Para el equipamiento de la emergencia del Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, Vallaguana, provincia Monteplata. Pero si fuera poco, hay más. Sí, señor. Este 9 de julio también se le pide el pago de 96 millones 409 mil 512 con 28 centavos. En este caso, para el equipamiento del Hospital Provincial Francisco Gonzalvo de la Romana. Aquí tenemos otro solicitud por Pagán, por Francisco Pagán Rodríguez, director general de la OISOE, también el 9 de julio, al hermano del presidente con su empresa Don Medical Supply. En esta oportunidad se le está pidiendo 149 millones 723 mil 961 con 17 centavos. Esto es para el equipamiento Hospital Infantil Regional Universitario Doctor Arturo Grullón, provincia de Santiago. Pero tienen que tener paciencia porque hay unos cuantos más. El 9 de julio también se solicita el pago de 294 millones 180 mil 980 con 91 centavos a esta empresa para el equipamiento médico áreas de consulta, unidad oftalmológica y área de fisiatría, hospital universitario Doctor José María Cabral Ibaez, provincia Santiago de los Caballeros. También hay un contrato que se le envía para que también se pague del 9 de julio al Ministerio de Hacienda por 43 millones 832 mil 570 con 21 centavos. Este contrato es para el equipamiento de los siguientes centros de salud de la provincia de Duarte. Hospital Municipal Doctora Etanilda Brito de las Guaranas, Hospital Municipal de Castillo, Hospital Doctor Federico Lavandier de San Francisco, Hospital Regional San Vicente de Paúl, San Francisco, Hospital Municipal Doctor Felipe Achécar Pimentel, Hospital Municipal Mario Fernández Mena en Cenoví, Hospital Municipal Alicia de Ligiendre Villarribas y Hospital Municipal de Arenoso y varios centros de provincia Duarte. Aquí establece que ese contrato por ese equipamiento es de 43 millones, casi 44 millones. Lo grave de este asunto también, aparte de la celeridad y que se le quiere pagar todo lo que se le adeuda, es que ustedes están viendo que el hermano del presidente ganó la licitación y ha equipado todos los centros hospitalarios que el gobierno ha estado haciendo, que son unos 56 en total. Por la presente solicitamos el desembolso del monto adeudado de 143 millones 858 mil 971 pesos a favor del señor Pedro María de la Altagracia Veras, cédula de identidad, etc. Pago de sesión de crédito con cargo a la publicación Domenical Supply según el contrato 039-2019 para equipos médicos e imágenes de varios hospitales en todo el país. O sea que a este señor varias veces otras compañías se le hace una sesión. Debo decir que el 9 de julio, las elecciones nacionales fueron el día 6, o sea tres días después de que el partido de la liberación dominicana perdiera las elecciones. Son muchos millones. Habría que sacar la cuenta de cuántos eran porque uno se perdió en el camino con todos los que Nuria revelaba. Entonces por eso probablemente hay que ver las circunstancias de todo esto y cómo vendrán los cargos para el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras de Estado, el que era director Pagan, vinculado entonces a toda esta trama o telaraña con el señor Alexis Medina al centro. Esto de por hoy, mañana es otro día. Como les decía al principio, aunque mucha gente está preguntando de un supuesto arresto del hermano de la ex primera dama, según los datos que tenemos no hay tan orden ni tal requerimiento por parte del PESCA, al menos, no sé si de otro motivo, otra cuestión, pero no en este expediente, son los datos que hemos obtenido. Mañana tendremos más, poco a poco vamos a estar pendientes de todo este operativo que por supuesto es de mucho interés para todos los dominicanos en cualquier parte que estén. Así que aquí nos encontramos a las 11 de la mañana diciendo la cosa como es, compartan el contenido y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!